¡Hola! Vale Entonces, vamos a jugar un rato Fortnite, ¿vale? Voy a tener con esta imagen Luego, directo, así es el verano de su equipo Vale A ver... All Es una nota de... La primera parte de la arquitectura es funcionada ¿Ves? A ver... Vale Tengo que comprar el paquillote aún, doy el nivel 37 Vale, voy a entrar más avanzando, a lo mejor si que lo compre O... Vale, pues... Vamos a sacar el paquillote aún, doy el nivel 37 Vale, el rato Sé que me gustaría mirar una cosa, pero... No tengo prisa Seguramente estos directos así los haré ahora más a menudo Pero bueno... Mañana por ejemplo, si no testo, seguramente tengáis directo Y bueno... Espero que os guste Y todo eso Y si veo que este lo apoyáis mucho, pues a lo mejor me pongo la cámara o algo Y... Pues... Básicamente es eso Vale Se está cargando la partida Son las cuatro y media Pone cuarenta casi Estamos al día 14 De marzo Es sábado Y... Estamos en cuarentena en casa Por el coronavirus Vale, pero en realidad... Es lo que he hecho yo Estaba viendo... El cincín El cincín El cincín Del cincín Y... 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 La noche Y... Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Vamos a ver con la serie Seguirte Porque así... Pues contribuyen algo y pudo dar un buen contenido y aunque sean dos personas o nadie que me lo vea pues y 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 estamos cojo esto cojo esto a y recargamos es por aquí no se por el el prefiero pero pero no la 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 táctica la 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 en serio bueno pues ese por mí a en el ser no lo puedo mirar porque si no tengo una pantalla, si hubiese dos a lo mejor lo hago algún día si tengo una pantalla pues se podría... Uh, tengo sueño Vale, a lo mejor sí que podría leer el chat ir controlando cómo va y básicamente es eso estoy cansado en realidad no he hecho nada lo único que ha sido viciarme al Fortnite y me habré estado dos horitas, eso sí jugando a Minecraft luego me he viciado aquí al Fortnite y llevo todo el día jugando al Fortnite vale y básicamente es eso recordaros que tenéis ahí directo de Minecraft vale tenéis evento pues Vegetta Willyrex Auronplay que lo tenía que hacer ayer espero los colapsado wow cuidado voy super asentos vamos 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 No se me gusta No se me gusta No se me gusta No se me gusta Si esta Llego No se a esta casa Este llego Si No se me cargan Vale, vale, vale Llego al balcón Coge más Vale Si, si, ahora cojo el cofre De esta arriba No 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 Estupendamente No No Lo 입 No Os dun Es P En En Eeeh, eeeh, eeeh. Uah, tío, que mano está yendo. Vale, un poco menos. Vale. Vale ¿Cómo se dice que no me va a hacer esto? ¿Cómo se? si veo, haré un... si veo que seguí muy mal, corte a transmisión, si no... claro también otra cosa que os quería decir era... que... se llama tenéis el Call of Duty Warzone o una cosa así que es el... oh, buah tío, ¿ves? ahora parece que hay un foro, algún tirancillo, guau epa, 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 epa esto no es nada voy a darme a correr es complicado se me ha ido en un poco de colegio es que no es nada que no es nada es que no es nada no es nada no es nada es que no es nada Dios que me va muy mal No esperaba que nos ha pirido Me he tirado todo el rato Claro, estar grabando y todo Me he puesto en plan aquí y ya No sé He hecho una partida Si veo que va mal lo dejaré Porque no puedo jugar así No se puede Y bueno pues Vale, a ver si se carga Vale, mirad ¿Veis lo que os digo? Ahora Ah, escucha que me oía Me he asustado Me he asustado No se, no se, no se, no se No se, no se, no se No se, no se No se No se No se Esto no sería un río. Ah, he ido al parque placentero. ¿Faltan cosas? Ah, vencía yo. No sonaba. Se os ha cargado la casa. No, 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 no. No, 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 no. Claro es que la debéis ver a trompicones. Si, lo veo mal, vosotros. No, no, no. Lo siento, pero lo he de dejar, no. Es injugable entenderme, ¿no? Venga. No, si es que he ido a poner el texto. Abrir Google y me empecé a dar mal el... Bueno, pues el PC en sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!